Ayer dialogábamos con el prosecretario de la presidencia, el doctor Roballo. Parte de la entrevista tuvo que ver con los temas de seguridad. Y de alguna manera, como lo que estábamos realizando en una suerte de balance de este 2018, volvía a colocarse sobre la mesa como uno de los puntos importantes para destacar en este gobierno los últimos operativos, operativos denominados Mirador, operativos que ya han sido motivo aquí en Arriba, gente de más de una entrevista y para la cual hemos vuelto a convocar al sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? Un placer nuevamente tenerlo por aquí, Gustavo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, hacer un poco el contexto era hacer un balance de cuestiones a todo nivel, educativo, pero obviamente el tema de seguridad sigue siendo de los temas más sensibles para la población. Entonces, parte del diálogo con el prosecretario tuvo que ver con el tema de seguridad. Y entre los logros, evidentemente, entre aquellas cosas que han impactado fuertemente en la población como una presencia clara de la autoridad en donde tiene que estar y realizando operativos, bueno, que han generado formalizaciones, regularizaciones de muchas situaciones que eran denunciadas por los vecinos, son estos operativos, Mirador. En las veces anteriores que hemos hablado, siempre usted nos ha adelantado de alguna manera que el trabajo continúa, que los trabajos de inteligencia se mantienen y ya nos había anunciado de que esto de Montevideo se trasladaba también a otros puntos del país. Haciendo una evaluación de lo que ha sido hasta el momento esta intervención que ha tenido la policía básicamente en esta lucha con el narcotráfico. ¿Está conforme con los resultados? ¿Esperaba más aún al finalizar el año? ¿Le parece que tal vez el tema es más complejo de lo que aparecía en un primer momento? Mire, la evaluación que nosotros hacemos es de que se ha marcado un camino y un modelo de intervención que hay que profundizarlo. Porque es un modelo de intervención de todo el Estado en realidad. La policía y el Ministerio del Interior tienen una parte, pero la clave acá está en la necesidad de poder tener intervenciones integrales en el eje de restaurar la cultura y la legalidad en algunas zonas. Y para eso hay una cantidad de organismos que tienen que ser parte y tienen que estar coordinados. Creo que aquí el plus que hay y en todo caso la diferencia con lo que es una actuación meramente policial es un diagnóstico común que se desarrolla y un liderazgo, en este caso de la propia Presidencia de la República, de tratar de marcar que hay ciertos límites y umbrales de tolerancia que el Uruguay tiene que mantener. Y eso es importante a la hora de abordar algunas circunstancias que pasaron en algunas zonas donde claramente había un desborde que era absolutamente intolerable. Entonces, me parece que lo positivo de estas acciones es que hay una intervención conjunta de organismos del Estado que a veces van desde un Ministerio de Vivienda o una Intendencia, como puede ser la Intendencia de Montevideo o la Intendencia de Canelones o la Intendencia de otro departamento, la de Salto, la de Maldonado. Organismos públicos que tienen a su cargo los servicios, la UTE, la OCE, la DGI, como ha estado presente en Salto y en el departamento de Maldonado, porque a veces hay comercios que son fachadas, que se utilizan los municipios. De hecho, en el día de ayer, junto con la Intendencia de Montevideo y el municipio B, de aquí, de la zona del centro, se terminó de tapear y además la Intendencia terminó de hacerse cargo del edificio emblemático este que está en Buenos Aires y Brecha, que fue un edificio donde había una boca muy importante de venta de drogas, que lo primero que se hizo fue tapear por la calle Brecha y ahora se desalojó todo el edificio y ese edificio pasa a propiedad de la Intendencia y ahí va a haber viviendas y va a haber servicios también para esa zona. En un lugar emblemático está una cuadra y media de la Presidencia de la República y de la Plaza Independencia. Entonces, es un conjunto de actuaciones que son globales. Creo que ahí está la clave. A veces cuando se habla de estas intervenciones se pone el foco en la palabra operativo, porque bueno, así se denomina un operativo mirador, y en la parte policial. Pero en realidad la parte policial, desde nuestro punto de vista, es muy importante, obviamente. Por algo, bueno, yo represento al Ministerio del Interior, pero lo que importa en realidad es que haya una presencia global del Estado y que no haya oasis de ilegalidad en ninguna zona. Que pueden ser en zonas de contexto complejo, como han sido algunas zonas de la era metropolitana, pero también pueden ser en barrios pudientes o de sectores medios. Pasó efectivamente la zona del Cordón, frente a una mutualista muy conocida, un edificio que estaba bajo control de un grupo y que le generó una situación absolutamente insólita y difícil de sostener durante mucho tiempo para las personas que vivían ahí, que hoy, por suerte, están aliviadas. Haciendo un poco de retrospectiva, usted decía, bueno, hay que marcar un umbral de tolerancia. Ya nos habíamos pasado de su umbral porque son bienvenidos, ¿no? Pero parece que se tuvo que esperar a una situación descontrolada en algunas zonas, o por ejemplo, situaciones concretas como las de los vecinos del Cordón, que estuvieron que pasar quizá demasiado tiempo en esa situación, ¿no? Bueno, yo sobre eso voy a ser sincero. Creo que, en parte, la respuesta que se dio tiene que ver con que el nuevo Código del Proceso Penal permite algún tipo de actuaciones que antes no se permitían. Entre otras cosas, un tema clave que es proteger a los testigos y a las personas que denuncian. Y hay un sistema que la Fiscalía tiene que funciona muy bien, que es la unidad de víctimas y testigos, las personas que protegen, que facilita muchísimo que existe una denuncia, porque sin denuncia no hay delito. Por otro lado, creo que el Estado, globalmente, tiene que hacer un aprendizaje de que hay ciertas cosas que hay que actuar en forma más preventiva. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo celebro que se haya actuado, celebro que se haya actuado con la contundencia que se hizo. Por otro lado, hay una discusión, a veces, ahí en las redes o en el ámbito de los comentarios generales, es, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Y yo digo, sí, ¿por qué no se hizo antes? ¿Y por qué se hace ahora? ¿Y por qué no se hizo antes? Porque si se hubiera hecho antes, capaz que hay situaciones que en los palomares no hubieran existido. Pero, ¿cuándo es el antes de los palomares? Y entonces, ahí empezamos. Y yo creo que no es bueno, en temas que son sensibles, andar cobrándose cuentas entre los uruguayos y tampoco en el sistema político, cuando tenemos niveles de acuerdo de lo que se puede hacer. Porque uno podría decir, bueno, en los palomares, ¿el antes cuándo fue? ¿Cuándo lo inauguró Bordaberri? No debió haber inaugurado nunca Bordaberri, padre, esos edificios. Porque eran situaciones de emergencia que la consolidaron durante una cantidad de años. O en el primer gobierno democrático, que eso siguió así. O en el segundo, o en el tercero, cuando a veces conectaron a los servicios públicos gratuitamente a la gente. Entonces, bueno, yo digo, esto se hizo ahora. Y había que hacerlo. Nosotros, nosotros lo primero que hicimos fue abrir una calle ahí que estuvo 40 años cerrada. 40 años. Entonces, cuando me dicen, ¿y por qué ahora? Y le digo, sí, obviamente, porque lo tuvimos que hacer ahora. Y si no hubiéramos seguido diciendo, ah, esto había que haberlo hecho. Y no lo hacía nadie. A mí no me gusta tener la mirada hacia atrás. ¿Por qué? Porque creo, además, que este modelo de intervención es fruto también de un acuerdo del sistema político. En el sentido de que creo que ha tenido un respaldo evidente, lo han dicho. Yo he hablado con mucha gente de la oposición, de distintos partidos. Y me parece que es importante mantener los niveles de acuerdo. Entonces, el otro día, por ejemplo, estuve en el cierre de cursos del Liceo Impulso, que es un liceo que está ahí en Casavalle, que me invitaron justamente porque ellos están agradecidos por cómo cambió el clima en la zona. Y por cómo se protegió a estudiantes donde cuando había operativos se tuvo la capacidad de discernir entre personas que iban a estudiar y personas que estaban cometiendo delitos y no se hizo una tabla rasa. Y ahí había dirigentes de la oposición. Estaba Lacalle, estaba Mieres, estaba Verónica Alonso, estaba Talvi. Y los cuatro vinieron a hablar conmigo a plantearme de que estaban muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y yo creo que eso es importante porque en realidad este tipo de trabajo en conjunto del Estado es algo que tiene que tener un respaldo amplio. Y acá los que ganan somos los uruguayos. No tiene que haber una disputa, creo yo, sobre eso. Por eso digo, pensando en la respuesta concreta, yo digo, en primer lugar, es cierto, tenemos que tener un aprendizaje, hay que tener actuaciones más preventivas. En segundo lugar, si nos vamos a estar cobrando cuentas de por qué no hicimos las cosas antes, hay una larga lista que nos va a llevar a una pelea que honestamente me parece que a la gente que vive ahí no le responde. ¿Qué pasa con el después? Con la sostenibilidad en el tiempo de este cambio, que en muchos casos es un cambio hasta cultural, ¿no? Generaciones acostumbradas a no pagar por servicios, a vivir de otro modo, que por un lado exigen ser integrados y por otro cuesta justamente que ellos mismos se integren a través, por ejemplo, del pago de servicios. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí parte del aprendizaje es este, es la presencia continua y permanente. Dos ejemplos. En la zona de los palomares, por ejemplo, se decía, bueno, ahí nunca nadie pagó luz, este, nunca nadie pagaba agua, ahí hay servicios que no funcionaban y se daba por hecho durante años, 40 para atrás, de que hay ciertas cosas que ahí no podían funcionar. Bueno, parte de la restauración de la cultura de la legalidad es que la gente tenga un acceso a los servicios legal como todos los uruguayos y que si hay situaciones especiales donde hay gente que no puede pagar, que no es la generalidad ahí, se podrán atender, pero hay que hacerlo. Bueno, hoy hay un 40% ya del complejo que está conectado con luz y agua, con contador, y en marzo se va a hacer el 100%. Es decir, que eso se pudo hacer. Hay trabajando equipos de UTI y de OCE permanentemente y van a estar trabajando por lo menos hasta marzo. Si uno va ahí, va a ver que hay calles asfaltadas ahora, va a ver que hay una cantidad de cosas, hay un despliegue, es un lugar en obras, porque el Estado estuvo ahí. Pero le pongo otro ejemplo, el caso del complejo Quevedo, en Flor de Maroñas, aquel complejo que habían levantado un muro, instalado un sistema de videovigilancia. Bueno, ese muro se tiró. Sin embargo, ahora, la Intendencia de Montevideo está construyendo un cerco perimetral en ese edificio, un cerco de acuerdo a las normas, como puede tener cualquier... Porque el problema no era de que el edificio no podía tener un cerco de seguridad como tiene cualquier edificio, cualquier cooperativa. El problema era de que era un muro que era controlado en forma armada y también con 36 cámaras de videovigilancia por un grupo de narcotraficantes. Esa era la diferencia. Y que para entrar y para salir había que pedirle permiso a ellos. Entonces, ese muro se tiró, ahora se está construyendo y hay un equipo de trabajadores sociales que está trabajando actualmente con todos los vecinos, los 50 vecinos de ese complejo, porque ellos ahora tienen el desafío de administrar el complejo. Porque antes, digamos, es como si vivía uno... Lo hacían por ellos aunque fuera un grupo de narcotraficantes. Claro, exactamente. Es como en un apartamento, siempre hay una comisión administradora, las famosas reuniones de los paliers, etcétera, etcétera, donde uno se pone de acuerdo en ciertas cosas. Ahora ellos tienen que hacerse cargo del edificio como copropietarios y bueno, y se está trabajando. Ese es un trabajo silencioso donde hay un equipo ya instalado ahí, donde se está generando un sistema de seguridad que mejore la convivencia, y así yo podría describir en los distintos lugares. El esfuerzo central, y por eso creo que esto tiene que ser un aprendizaje de todo el Estado, es de que no hay que aflojarle y que estas circunstancias, así como se consolidan en procesos y se van degradando, la cultura de la legalidad no se instala de un día para el otro, la restauración de esa cultura de la legalidad tiene que ser en forma constante paulatina. ¿Y hay capacidad para hacer ese mantenimiento constante? Porque justamente los operativos es una cosa mega que llega, trabaja y se va. ¿Y después? Bueno, hasta ahora hay una planificación. Yo les puse dos ejemplos. Uno que puede ser en este caso de los palomares, está el ejemplo de lo que le comenté recién del complejo Quevedo, o lo que puede ser la Cruz de Carrasco, donde también hay una serie de intervenciones que hay en curso. Creo que el Estado no solamente tiene la capacidad, sino que como país nosotros tenemos que exigir que tenga la fortaleza para poder implementar ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque parte de la gobernabilidad y la sostenibilidad democrática del país está en la capacidad que nosotros tengamos de integrarnos como sociedad y de no partirnos. Entonces, bueno, el Estado en el Uruguay es un Estado fuerte, por suerte. A veces es un Estado lento, ¿no? Que tiene reflejos lentos. Me parece que hay que sacudir la modorra y hay que generar también una capacidad de trabajo sistemática. Y hasta ahora, la experiencia, por lo menos, que yo veo, es de que los organismos del Estado responden. Sobre todo cuando hay un clima, y por eso me importa mucho destacarlo, de respaldo, de apoyo, donde esto no ha entrado, por suerte, en la disputa política o en la disputa electoral, que está bueno que exista, porque, bueno, por suerte tenemos democracia, el año que viene hay elecciones, eso es importante. Pero tenemos que también tener un aprendizaje como uruguayos de que hay ciertas cosas que cuando suceden y nos generan como estupor y nos generan la preocupación de decir, no, yo esto no lo quiero. Yo no quiero que haya zonas liberadas en mi país. Yo sé que en otros lados hay. Sé que ahora, si uno va a Río de Janeiro y va de vacaciones, está en la playa y, bárbaro, mira para arriba y dice, mirá que allá en el morro... Y hace 30 años que se acostumbraron ellos a eso. O no lo pueden manejar o se les instaló la situación esa. Bueno, creo que el esfuerzo como país es de que ese tipo de cosas, que nosotros tengamos ese espejo. Pero hasta que usted no apareció en el Ministerio del Interior y de alguna manera manejó la génesis de esta estrategia de intervención, no se hacía. Si el día de mañana usted no está, ¿esto va a continuar? Bueno, pero yo creo que ahí hay un error, mire, porque... Lo digo con total sinceridad. A mí me toca comunicar parte del trabajo. La dirección de estas intervenciones la tiene la Fiscalía, en primer lugar, que es quien dirige las investigaciones criminales en el Uruguay. Y la dirección operativa la tiene la policía. Yo soy parte de un equipo, de un engranaje, nada más. No hay personas claves acá que puedan explicar cuándo algo se hace o cuándo no se hace. Honestamente, esto es parte de un esfuerzo conjunto muy importante. Y lo digo con preocupación de que no se personalice, porque yo soy consciente de la cantidad de personas que trabajan y que han trabajado para poner esto en marcha. Y bueno, a mí simplemente me ha tocado una parte de coordinar algún aspecto y de ser a veces la cara visible. Pero la dirección de esto la tiene el Poder Ejecutivo, obviamente la tiene el Presidente de la República. El Consejo de Ministros, el propio Ministro del Interior. En la parte de la policía, bueno, hay jefes de operativo en cada una de las intervenciones, que a veces son... El Maldonado, por ejemplo, era el propio jefe de policía. A veces aquí en Montevideo es la Dirección de Información Táctica o la Dirección de Inteligencia o la Dirección de Drogas. Y bueno, y hay otro conjunto de organismos. Entonces, la respuesta en concreto es que cada uno tiene que poder concentrarse en su trabajo y en la medida que cada uno se concentra en su trabajo y los trabajos van teniendo resultados o van avanzando, yo tampoco quiero tirar manteca al techo con esto, lo que estoy diciendo es que abrimos un camino y estamos en un camino que no hay que ir hacia atrás. Hay que seguir avanzando en forma contundente. Y está garantizado, sí, de que esto, creo, va a ser una línea de intervención, incluso, espero yo, más allá de quién gane las elecciones el año que viene y quién empiece a gobernar en el 2020. Porque, lo que dije recién, he tenido la posibilidad de hablar directamente con gente de distintos sectores, desde la oposición política actual y del gobierno actual y me parece que hay un nivel de coincidencia que hay que cuidar. Yo repito, no estoy diciendo que no haya diferencias en la sociedad, pero tenemos que regar en el Uruguay la plantita de los acuerdos, sabiendo que hay diferencias, pero las diferencias, la mejor manera de abordarlas es en profundidad, no a los gritos, sino tratando de entender por qué uno piensa distinto y aceptando que pueda pensar, pero sabiendo de que hay cosas que nosotros como país tenemos que poder defender y un modelo de integración que tenemos que poder defender y que cuando suceden cosas como la que sucedieron de grupos criminales que intentan avanzar y avasallar a todo lo que se mueva, nosotros tenemos que estar espalda con espalda como uruguayos y me parece que es ahí donde las construcciones institucionales son más importantes que las personas. Legal, puede ser una percepción, pero desde el punto de vista informativo hace algún tiempo atrás, coincidiendo con la no existencia de este tipo de operativo, hablábamos de muchos homicidios, ajustes de cuenta, hablábamos a nivel informativo de las disputas de los territorios de narcotraficantes, como que teníamos enfrentamientos entre bandas, aparecían algunos videos con armamento que a uno lo dejaban realmente perplejo, que eran de grupos que se armaban para enfrentamientos entre sí, puede ser una percepción o hay algo estadístico de que a partir de los operativos este tipo de ajustes de cuentas, este tipo de homicidios, este tipo de intervenciones entre bandas ha cedido un tanto. No, no es una percepción, es algo que sí que se puede demostrar. De todas maneras, yo repito, estas cosas son parte de un proceso, a veces pueden tener una vuelta. Cuando hay un mayor nivel de control a nivel de los territorios y a nivel de algunas zonas que son muy conflictivas, donde hay grupos criminales que operaban, realmente cambia la ecuación y de hecho, para que tengan una idea, durante estas intervenciones se hicieron 499 allanamientos en las 12 intervenciones que hubo hasta el momento. De esos 499 allanamientos se detuvo alrededor de unas 220 personas y unas 180 aproximadamente fueron formalizadas por la justicia. quiere decir que el 80% de las personas que se detuvo fue encontrada responsable de algún delito por parte de la justicia. En muchos casos de delitos menores. No, no, no crea porque hay delitos que son, por ejemplo, ya sé lo que me va a preguntar, dice, bueno, ahora hay mucha gente la detienen por robo de luz y agua. Bueno, no, pero eso no es tan así. Eso es más otras cosas. A la señora Mónica Sosa, líder del grupo que estaba en Los Palomares, fue procesada por extorsión, después fue procesada por usurpación y además de eso estaba robando luz y agua en un comercio ilegal que tenía. Ese es el combo. No hay nadie que se lo haya procesado solamente por un tema puntual, sino que acá lo que hay es una estrategia de investigación criminal que definió la fiscalía y que es una estrategia que se ha utilizado en muchas partes del mundo. A ver, Al Capone fue preso porque no pagaba impuestos y en realidad lo perseguían por otras cosas, pero bueno, se armó una estrategia para que a partir de ahí desmontara una estructura. Es decir, se utilizó todo el peso del Estado, todo el peso del Estado y de la ley para poder intervenir en una situación de este tipo. Yo decía recién de que del conjunto de las personas detenidas, el 80%, 79,5% para ser exacto, fue formalizada. Yo creo que eso es un elemento importante porque demuestra que el Estado tiene la capacidad de poder intervenir, tiene la capacidad de poder descabezar grupos criminales importantes, porque si uno empieza a mirar en alguna de esas zonas, los principales líderes están presos y eso genera efectivamente un clima también, a veces de disputa por el liderazgo del que viene. es un tipo de